No sé si aún me recuerdas Nos conocimos el tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Y quién me trajo a ti? Hablaste en mis brazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardaba para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amarte Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que esta loca de poco se olvida Por mucho que pasen los años de la resurrección ¿Quién tiene la despedida? ¿Quién tiene la despedida? En el día de mi vida te hice una promesa Vuelvete a ver si Más de 50 veranos ¿Quién tiene la despedida? ¿Quién tiene la despedida? ¿Quién tiene la despedida? ¿Quién tiene la despedida? Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo es tu vida, tu vida, tu vida. Gracias por ver el video.